¡Hola! El amor siempre va sin razón Y fue así que llegó a mi corazón ¿Cómo fue? No sé bien qué pasó Aflicción o atracción, lo que nos unió Discutir por todo, pelear Una extraña manera de amar ¿Por qué no vemos al amor? Un te quiero y ya, con un beso y ya Y así todo podría ser mejor Mira que el tiempo va deprisa Tal vez te puedas arrepentir Todo se acaba y no avisa ¿Quién es tu vida por vivir? Si me ves, rana, soy de ti Este amor está creciendo Por favor, rana, dije sí Y te entregaré mi corazón Oye lo que estoy diciendo Olvida la amargura Y dame tu ternura Discutir por todo, pelear Una extraña manera de amar ¿Por qué no vemos al amor? Un te quiero y ya, con un beso y ya Y así todo podría ser mejor Sueño que tú eres diferente Y que a mi lado de la amargura Y que a mi lado de la mano vas Quiero ver, tranquilo Ven amor No te dejes preocupar, rana Ven amor En mi beso se haya sido Ven amor Deja de penar De los dos que existen en rana Si lo tomas con calma Y si escuchas lo que les digo Van a ver que en mi alma Hay amor Hay amor para los dos Y si escuchas lo que les digo Oye, la amargura Y si escuchas lo que les digo Gracias por ver el video.